Y de ahí, la densidad de construcción, que es otro de los elementos que se menciona, pero que no se conoce muy bien cuál fue su antecedente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se rompe una densidad de construcción? Pues es porque el valor del terreno ya subió muchísimo y debería de alcanzar esa sobrevaloración del terreno para poder meter la infraestructura, cosa que pienso que en muchas de las ocasiones no se hizo. Entonces, para mí, ese punto fue importantísimo. El segundo, la política de ventas. El hecho de que Fonatur e Infratur no vendieran lotes, sino con un proyecto de construcción, eso permitió que no hubiera espacios libres y que se evitara la especulación. Claro, no siempre se logra todo al 100%, pero yo creo que se logró en muy alto nivel. Yo recuerdo, otra de mis anécdotas, cuando veníamos a ver, yo no venía muy seguido, pero venía cuando había algún cliente. Recuerdo muy bien la comida que nos daban, que no era más que ceviche de caracol, camarones para pelar y langosta. Salvo a Pedro donde que le tenía que dar su Coca-Cola y sus galletas donde, porque todo le hacía daño. Pero, entonces, llegábamos ahí a la casa de visitas, a la comida esa, y varios, varios, los inversionistas de Bran y Gastón Santos, Gastón Azcárraga. Entonces, decían, primoroso mar, pero bueno, me voy a esperar un poco para ver cómo va el proyecto de ventas. Y nadie quería invertir, entonces ahí nace otra necesidad de acción de Infratur, que apoyándose con Fogatur, empezó a dar el crédito para que entonces Infratur diera el terreno, Fogatur diera el crédito. Y entonces el inversionista ya tenía asegurada buena parte de la inversión que tenía que realizar. Entonces, pues yo creo que todos esos detalles se fueron modelando en el camino para lograr llegar a que la política de ventas, por más presión que tuviéramos, no se hacía si no tenías un compromiso de construcción. Y eso dio como resultado el rápido y acelerado crecimiento que tuvo Cancún a partir de los años 80. Y a partir de los años 80, y sobre todo a finales de los 85, 86, después de, un poco antes del huracán Gilberto, pues se hizo una tormenta que comentaba en algunas ocasiones con Fernando. Porque estaban los swaps, estaba el estímulo fiscal de Hacienda, estaba el crédito de Fogatur y estaba la posibilidad de obtener el financiamiento. Pues hubo muchos hoteles que consiguieron hacer su inversión con los elementos que estaba proporcionando el gobierno. Eso yo creo que fue un detonante muy importante. Ahorita no hay ninguno de esos. Entonces, la política de ventas, insisto, forma parte de uno de los cuatro que tiene una importancia muy relevante. Y finalmente, la promoción de vuelos. ¿De qué nos servía tener 750 habitaciones si no podíamos llenarlas? Entonces, o las, imagínense las 25 mil o 30 mil que tiene ahorita, si no hubiera una capacidad de vuelos. Entonces, se hizo todo un trabajo para hacer convenios bilaterales, para hacer todo lo que quieran ustedes. Pero se logró la promoción y la apertura de que el aeropuerto de Cancún tuviera vuelos internacionales. Ya no solo tocando la Ciudad de México. Entonces, para mí, y en esta breve plática que ya me dice el lujo de cerrar en una hora, este, pues esto es lo que, lo que permitió ver lo que ahora vemos a reserva de que muchos de los que están aquí deben de tener otra opinión. Muchas gracias. Bien, este, si me pueden pasar las tarjetas con las preguntas que haya hecho. Yo mientras, mientras llegan a esto te voy a hacer, voy a hacer un comentario. que es, este, son fascinantes todas estas gráficas que presenta Alejandro, ¿no? De, eh, el gasto promedio en los hoteles y la inversión y todo. Y cuando uno las ve en esas gráficas, pues parece que son unas cifras muy científicas que las sacaron de alguna, este, computadora. Pero a mí me gustaría que comentaras, Alejandro, ¿cómo es que hacían esas encuestas? ¿Cómo hacían las encuestas para saber cuántos turistas había en los hoteles, cuántas gentes llegaban, cuánto gastaban, cuántos empleados? Las famosas encuestas que hacían en el campo. Bueno, pues mira, por ejemplo, a mano. Por ejemplo, cuando llegamos aquí a Puerto Juárez, si no mal recuerdo, Memo Aranda con otro analista, fue y contó que eran 116 personas las que vivían ahí, o 114 por ahí, ¿no? Entonces, a mano se hacían las encuestas. Después llegábamos a Mérida para saber la oferta hotelera y entramos a algún hotel y nos robamos la hoja telefónica. Y entonces, poco a poco íbamos checando hotel por hotel para sacar cuál era el número de cuartos. Y la investigación era mucho más certera de lo que ahora se hacen. Porque llegabas al hotel y le decías, bueno, ¿cuántos cuartos tiene? Pues son 60 cuartos. ¿Y cuántos empleados tiene? ¿Y cuál es su tarifa? Y me recuerdo una noche que iba yo con Gabriel Ochoa y llegué, vamos, en Chetumal. Gabriel Ochoa era compañero de aquí, era amigo, y este, pues, un fifí, como le dicen ahora. Yo le dije, a ver, Gabriel, échate ese. Y era un hotel, pues, un poco de mala nota, así se veía medio oscurón. Entonces, ya Gabriel, muy valiente, se baja y le dice, vengo del Bajo de México a hacerle una investigación. Pues, le dieron con la pinche puerta de las narices, ¿no? Entonces, yo mientras me di el paseo por las instalaciones, por el patio central, y le dije, oiga, le dije, este hotel ya está viejo, ¿verdad? Sí, dice, es de 1946, ¿no? Pero se tiene muchos cuartos. Sí, dice, tiene 38. Y así le fui sacando todas las preguntas, ¿no? Y entonces le decía, bueno, es que quiero hacer una convención de la Cruz Roja. Ah, pues, mire, las tarifas dan tanto, pero le damos un descuento. Así se hacían las investigaciones en aquella época, ¿no? Melio tenía 450 cuartos, Cozumel tenía 338. Me acuerdo haber platicado con los Joaquín para entrevistar a los gerentes de sus hoteles, porque si no daban las órdenes los Joaquín, creo que hasta la fecha, ¿verdad? Pero, este, no daban una información de nada, ¿no? Entonces, pues, era maña del investigador, porque afortunadamente en el Banco de México, los otros dos compañeros que menciono de Memo Aranda y Memo Sánchez-Sanguiano, pues, nos formamos en la investigación de las matrices de insumos de producto. Entonces, había que estar preguntando en todas las fábricas, en donde fuera, ¿no? Y luego ya, más especializados, por ejemplo, decías, bueno, ¿y de qué tamaño vamos a hacer el diseño de las bancas para la playa? Bueno, pues, ¿cuántos cuartos se tiene? ¿Cuántos cuartos se tiene? Y entonces, oye, ¿y cuántos se meten al mar? Entonces, aparece la película de tiburón y se redujo mucho el requerimiento, ¿no? Entonces, ya eran menos las que había que poner y el espacio para todo, ¿no? En el diseño, por ejemplo, el diseño, sabíamos nosotros, como habíamos empezado a acumular toda la información de cada hotel que pedía crédito, pues, ya sabíamos que más o menos el 50% de la obra eran cuartos más pasillos y circulaciones y el otro 50% se destinaba para la área de servicios y las áreas públicas. Entonces, así fuimos manejando todas las estadísticas hasta que se fue perfeccionando los modelos, ¿no? Entonces, y qué bueno que me recuerdas esto. Le comentaba también a Fernando que una de las características que yo creo que a mí en lo personal me causó, pues, muy buenos recuerdos y mucha satisfacción fue que Antonio Enríquez, cuando se consiguió el crédito del BID, inmediatamente le quisieron imponer consultores extranjeros para hacer el plan maestro, para hacer la investigación. Nos echamos una investigación en el Capuán, pero me estoy desviando. Entonces, no dejó que ningún estudio no se hiciera en casa. O sea, nos capacitó a todos. Entonces, por eso, pues, somos una generación, le digo a Fernando que Cifrido Paz Paredes decía que éramos en ese tiempo una generación de jóvenes brillantes y que ahora éramos una generación de viejos con experiencia. Eso fue muy valioso porque, les digo, nada estuvo al azar. O sea, todo lo que se hizo tenía un fondo, tenía un sustento, tenía una experiencia. No fue las investigaciones para conseguir los precios del gasto en Puerto Rico, Jamaica y todo eso. Fueron investigaciones directas. O sea, no es como ahorita que todos lo solucionan a base del aparatito, carajo, ¿no? Este, la receta médica y todo. No, no, en ese tiempo no había nada. O sea, nada es nada, ¿no? Entonces, sí fue una etapa, pues, en donde todos aprendimos mucho, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue una gran suerte. Pues, muy interesante, realmente interesante. Antecedentes directos de la creación de nuestra ciudad que todavía hoy, pues, los estamos viviendo. Yo te quiero dar las gracias, Alejandro, por esta plática. Hombre. Muy interesante. Encantado, muchas gracias. Gracias. Ciclo de conferencias por el 50 aniversario de Cancún.